Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplocteka o iWizards of the Coast, que es la propietaria de Magic. Nos ha hecho un gran anuncio, nos ha hecho pública la hoja de ruta para lo que queda del año 2021 con todas las colecciones que van a lanzar, al menos las colecciones principales. Y hay unas cuantas novedades que os tengo que comentar. Lo primero, me imagino que ya lo sabréis, la próxima colección de Magic se llama Strixhaven School of Magies, Escuela de Magos, podríamos decir. Va a traer cinco escuelas de magia distintas, que ya hemos comentado aquí en otro vídeo hace un tiempo y ya hicimos algún adelanto de la colección, porque hace como cosa de dos o tres semanas nos presentaron las cinco primeras cartas. Si queréis podéis buscar el vídeo, está aquí en YouTube, en mi canal hice un vídeo analizando esas cinco cartas y comentando lo de las cinco escuelas de magia, cada una una combinación de dos colores. Pero bueno, no es el caso, sino que nos anuncian que a partir del 25 de marzo, de acuerdo, ya no queda nada, van a empezar los spoilers oficiales de la nueva colección Strixhaven School of Magies. Strixhaven Escuela de Magos se supone en español, aunque aún no hay confirmación oficial del nombre en español. Ya digo, una colección que apela a la más pura esencia de lo que es nuestro juego favorito de cartas Magic, en el cual los magos y por tanto las escuelas de magos tienen mucho que decir. Bueno, en la colección nos confirman el logo, el símbolo de la expansión y nos confirman que va a salir el 15 de abril el lanzamiento oficial de la colección para Magic Arena, que todos sabéis lo que es Magic Arena, y para Magic Online, que es la antigua plataforma de Magic, que por cierto, Magic Online nació en el 2002 y sigue activa a día de hoy, va a cumplir prácticamente 20 años y sigue existiendo, sigue funcionando, aunque la mayoría de los que estéis aquí en este canal me imagino que estéis por Magic Arena, e incluso alguno también lo hará por Magic Físico, pero el Magic Físico se esperará una semana más porque será lanzado del 16 al 22 de abril y el lanzamiento oficial de la colección será el 23 de abril en Magic Físico, pero el Magic Arena lo tendremos el 15 de abril, así que 25 de marzo, estad atentos, empezaremos con los spoilers y pienso seguirlos día a día para mostraros las mejores cartas y las mayores novedades que nos traiga esta nueva colección de Magic, y hasta el día 15 de abril cuando salga la colección, que bueno, haremos vídeos analizando las cartas, haremos, yo que sé, haremos muchas cosas de la nueva colección, obviamente como hacemos siempre, pero más aún si cabe. Lo que nos anuncian es que para el resto del 2021 hay otras colecciones, como por ejemplo Modern Horizons, de esto no tenéis que preocuparos, porque Modern Horizons es una colección que va a salir únicamente para Magic Físico, no afecta a Magic Arena, digamos, es una recopilación de cartas que ya existían en el formato Modern, el formato Modern es un formato que existe en Magic Presencial, que existe desde hace muchos años, y que comprende todas las cartas del año, creo que es 2003 en adelante, desde la octava edición que sería en 2003 en adelante. Magic Arena es un juego nuevo, y Magic Arena tiene apenas 3 años, Magic Arena solamente incorpora las colecciones de los 3 últimos años, solamente hay cartas de los 3 últimos años, pero bueno, para que os hagáis una idea, Modern es de los últimos 18 años, ¿no? Bueno, pues Modern Horizons 2 es una segunda recopilación de cartas de esos 18 años que lanzan para Magic Físico, bueno, también para Magic Online supongo que saldrá, pero vamos, que es una colección que no nos afecta a los jugadores de Magic Arena, que lo sepáis, no sé si han puesto la fecha exacta, sí, saldrá el 11 de junio, por si os interesa, el 11 de junio tendréis Modern Horizons 2, ¿de acuerdo? Que continúa con el primer Modern Horizons, que fue, pues eso, en 2019, ¿no? Bueno, colección que ya sí que nos afecta, nos confirman la colección de Dungeons & Dragons del verano, Dungeons & Dragons Adventures in the Forgotten Realms, traducional español podría ser Aventuras en los Reinos Olvidados, probablemente será traducional español, y bueno, saldrá fecha concreta por fin confirmada, aquí la tenéis, el 16 de julio, sale esta colección que sustituye a la colección básica anual. Todos los años, en julio, más o menos por esas fechas, sale la colección básica. ¿Qué es la colección básica? La colección básica es una especie de colección pensada para los nuevos jugadores, pero que también es competitiva a la vez, ¿no? Y es la colección que conocéis como, pues, Core Set 21, Core Set 20, Core Set 19, normalmente las llamamos M21, M20, M19, M... O sea, las que ponen una M al principio son lo que son las colecciones básicas, llevan una serie de cartas que son básicas pensando en jugadores que empiezan, y además también tienen ciertas cartas que son el núcleo de Magic porque llevan con nosotros desde el primer día de Magic, ¿vale? Por eso también se llama colección básica, ¿vale? Como el núcleo central. Bueno, pues todos los años la lanzan esa colección, con muchas cartas nuevas, pero también con muchas cartas clásicas, y un poco como el corazón, digamos, de Magic año tras año. Pues este año no la lanzan, este año no hay colección básica, la sustituyen por esta colaboración, entre comillas, con Dungeons & Dragons, porque os digo, Wizards of the Coast, que es la dueña de Magic, también es la dueña de Dungeons & Dragons, así que han decidido que en esta colección van a cruzar ambos universos. Algo muy interesante, tenemos muchas ganas de verlo, el símbolo de la expansión me encanta, me parece una pasada, me parece súper bonito, y espero mucho de esta colección, esperad dragones, mazmorras, enanos, tesoros, o sea, un poco el adelanto ya lo hemos tenido, ya lo hemos tenido en Caldain, que ya ha habido enanos, ya ha habido dragones, ya ha habido tesoros, pues creo que Dungeons & Dragons va a ser el empujón definitivo ya para los dragones, los enanos, los tesoros, y todo ese tipo de cosas, que ya sabéis que son dos tribus dragones y danos que siempre están muy relacionadas de una u otra manera, para bien o para mal. Nos confirman qué es lo que va a pasar después de esta colección, qué es lo que va a pasar en septiembre, y es lo que ya sabíamos, pero ya ha confirmado, y es que en septiembre volvemos a Innistrad, pero con dos colecciones. La primera sale el 17 de septiembre, se va a llamar Midnight Hunt, caza de medianoche, en español, podría ser el título, me gusta también este logo, me gusta bastante, un hombre lobo, bueno, un hombre lobo, no, un lobo, un lobo aullando a la luna, podríamos decir que es, ¿no? Bueno, pues Innistrad es un plano de Magic muy popular al cual hemos vuelto ya esta tercera o la cuarta vez que volvemos a Innistrad. Es un plano muy típico en Magic, ¿vale? Y es de los nuevos, no tiene tantos años el primer Innistrad, pero luego se ha vuelto un par de veces, ¿no? Volvemos otra vez, es un plano, digamos, inspirado en terror moderno, digamos, pues vampiros, hombres lobo y ese tipo de temática, ¿no? De ahí viene el símbolo. Bueno, pues el 17 de septiembre sale esta colección, que es una colección completa, de 250 cartas aproximadamente, inspirada, como veis aquí pone, werewolf, hombres lobo, y va de hombres lobo, ¿vale? Pero es que, y esto es lo raro, esto no ha ocurrido nunca en toda la historia de Magic. Han decidido que, apenas dos meses después, el 19 de noviembre, nos van a lanzar otra colección de Innistrad llamada Crimson Bow, esta no me atrevo a traducirla, que va a estar inspirada en vampiros. O sea, y también es una colección completa de 250 cartas. No es que saquen 125 en septiembre y 125 en noviembre, sino que sacan dos colecciones completas de 250 cartas cuando normalmente solo hay una. O sea, es decir, es mucho más material. Va a haber este año muchas más cartas en Standard, va a haber muchas más cartas publicadas a lo largo de este año de lo habitual. No estamos acostumbrados a esto. Yo estoy un poco preocupado por la perspectiva económica, ¿no? O sea, como que, uff, va a costar a mucha gente asumir económicamente, ya cuesta asumir económicamente Magic Arena con todas las colecciones que van sacando durante el año normal, como para que encima este año la de septiembre la multipliques por dos. La han separado con un par de mesecillos aquí entre medias, pero digo, normalmente la colección de septiembre no sale tan pronto. Normalmente sale a finales de septiembre, esta sale con un par de semanas de antelación para poder meterte en medio otra colección que está el 19 de noviembre, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver un poco cómo funciona el tema. O sea, que este año hay muchos cambios realmente de colecciones. No sacan la colección básica, la cambian por la de Dungeons & Dragons y la colección de septiembre que es la que da pistoletazo de salida al año, porque el año empieza en septiembre en Magic. En septiembre las cuatro colecciones más antiguas rotan fuera de estándar, dejan de ser legales en estándar y sale a la nueva colección. Bueno, pues este año la colección que sale en septiembre es solamente un preámbulo porque salen dos colecciones, una en septiembre y otra un poquito después en noviembre. Este símbolo me gusta menos, me parece un poco más cutre, es un vampiro, ¿no? Podríamos decir algo así, un murciélago, un murcielaguer. Y nos presentan además una especie de esquema de las colecciones que salen este año. En la parte de arriba tenéis las colecciones que salen para todas las plataformas y todas las formas de juego de Magic, ¿vale? Caldeim, que salió en enero, Strixhaven, que sale en abril, Dungeons & Dragons en julio, Innistrad Midnight Hunt, que sale en septiembre, Innistrad Crimson Bow, que sale en noviembre. Y las dos que tenéis aquí abajo son colecciones específicas que solamente salen para Magic físico, Magic presencial, digamos, o sea, no salen para Magic Arena. Y también creo que salen las dos para Magic Online, ¿vale? No estoy puesto en esos temas, pero vamos, no nos importan en general, ¿vale? Time Spiral es una recopilación de cartas de este bloque, Espiral del Tiempo, que es un bloque que salió creo que entre 2005 y 2006. Son tres colecciones del año 2005 y 2006 que las han compactado en una Time Spiral Remastered, que se llama. Y luego Modern Horizons coge colecciones de esos 18 años de modern, cartas de esas 18 años de modern, pues cartas que hace tiempo que ya no salen en ningún sobre y por tanto están escasas en el mercado. Y por eso lanzan estas colecciones, las sacan un poco, pues para que la gente tenga acceso a cartas antiguas que son más difíciles de conseguir, ¿no? Y bueno, pues poco más. El 25 de marzo empiezan ya los anuncios oficiales de... Los spoilers oficiales, digamos, de la nueva colección, Strixhaven. Lo van a hacer en su vídeo, en su directo, en Twitch, ¿vale? En el canal de Magic, pues si queréis hacerlo, pero vamos, tranquilos. Porque ese mismo día, si hay spoilers, yo haré vídeo en YouTube mostrándoos las cartas y explicándoos mis... y bueno, comentándoos mis opiniones sobre esas cartas, ¿no? Y bueno, pues este es el vídeo que os quiero traer hoy un poquito. La hoja de ruta del año 2021 para Magic es algo bastante importante, sinceramente. O sea, no es tontería, porque nos desvelan bastantes detalles de cosas que aún no conocíamos y nos están diciendo que este año, en lugar de cuatro colecciones principales, vamos a tener cinco. Lo cual ya digo que me preocupa un poquitito, pero bueno, tampoco nos vamos a morir, supongo. Así que nada, muy atentos a todo. Va a haber mucho, mucho, mucho Magic de aquí en adelante. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Gracias y hasta luego. Gracias.